Televisión para niños Leo, el pequeño camión ¡Mira! El robot rojo es el conductor del tren hoy. ¡El tren está saliendo! ¡Córrele, caballito! ¿Quién está en el tren? ¿Una vaca? ¡Una oveja! ¡Ay no! ¡El caballito no alcanzó a subirse al tren! ¡No te preocupes, caballito! ¡Leo, el camión nos va a ayudar! ¡Hola, Leo! ¿Qué trajiste? Hoy, Leo va a construir un remolque para el caballito. Plataforma gris. ¡Cuatro ruedas! ¡Carrocería roja! Salpicaderas para las ruedas. Aquí hay algo de heno para el caballito. Dos barras amarillas y el marco para el parabrisas. Barras rojas para el remolque. ¡El parabrisas! Un techo verde. ¡Luces! ¡Esta pieza es para acoplar el remolque al coche! ¿Qué ocurre, Leo? ¡Oh! ¡Está haciendo falta la puerta trasera! ¡Necesitamos encontrarla! ¡El tren ya llegó a la estación! ¡Veamos qué partes trajo! ¡Estas son las ruedas! ¡Estas no! ¡Esta es una puerta de coche! ¡Esta tampoco! ¡Esto es lo que necesitamos! ¡Pongamos la puerta en su lugar! ¡Acoplemos el remolque al coche! ¡Entra, caballito! ¡Entra, caballito! ¡Este es un parque de diversiones! ¡Y esta es la pista en la que el caballo puede correr y saltar! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡El caballito está muy contento! ¡Gracias, Leo! ¡Ja, ja, ja! Esta es la tienda de Lifty ¡Oh! El cubo de basura de al lado de la tienda está lleno ¡Oh, no! ¡Está tan lleno que la basura se cae del cubo! ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo lo vaciamos? ¡Oh! ¡Aquí viene Leo el camión! ¡Uy! ¡Leo construirá un camión de basura! El chasis La cabina Los faros delanteros El parachoques Guardabarros para los neumáticos delanteros Los retrovisores Depósitos de gasolina rojos Cuatro neumáticos Guardabarros para los neumáticos traseros ¡Ya hemos unido todas las partes! ¡Hm! ¿Dónde va toda la basura? En el cuerpo del camión de basura Vamos a buscarlo Escojamos uno ¿El tanque de aceite de un camión de combustible? ¡No! ¿El tambor de una hormigonera? ¡Claro que no! Este es el cuerpo del camión de basura Leo, cárgatelo y llévatelo contigo ¡El camión de la basura está listo! ¡Hora de vaciar el cubo! ¡Listo! Ahora podemos volver a utilizar el cubo de basura de nuevo Leo, tu caja de carga está llena ¡Vierte la basura en el contenedor cuidadosamente! Ahora vosotros, robots ¡Camión de la basura! ¡Empecemos! ¡Empecemos! Ahora, la parte exterior de la tienda de Lifty siempre estará limpia ¡Buen trabajo, Leo! ¡Tarde! ¡Gracias, branches! ¡Gracias, chico a pelear! ¡Tardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!